Muy pero muy positivo y tiene que ver con esto, los chicos de Cateura que realmente nos representan de la mejor manera desde ese punto de nuestra ciudad de adunción, desde Cateura para Europa y obviamente para todo el mundo realizando una gira y demostrando su talento, ellos son los chicos que nos representan La orquesta de Cateura ya ha visitado más de 48 lugares, esta vez va a ser un viaje de aproximadamente un mes visitando 5 países y va a ser muy especial ya que muchos niños van a viajar por primera vez a través del viejo continente Hola, yo me llamo Matías, estoy muy emocionado porque voy a viajar por primera vez a Europa Le voy a conocer a mi abuela ¿Dónde está tu abuela? En España, vive ella ¿Cuál instrumento tocas? Yo ejecuto el violín ¿Cuál es la expectativa para este viaje? Conocer la minona, divertirnos, conocer las culturas de otros países ¿Qué tal la experiencia por América Latina? Y fue muy genial, me encantó, genial, conocí el mar en Uruguay ¿Y ahora esta posibilidad de ir a España? Sí ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo conviven ustedes? Y nosotros nos ayudamos, uno así, si uno necesita ayuda, le ayudamos ¿Te sentís cómoda en el grupo? Sí ¿Y a la vez emocionada? Sí, muy emocionada estoy ¿Cómo te sentís, Analia? Me siento muy contenta y estoy feliz por esta oportunidad que me dieron que cualquier niño no podía tener ¿Es la primera vez que vos vas a ir con ellos o ya viajaste acá por Sudamérica? Sí, es la primera vez ¿Qué instrumento vos ejecutas? La viola ¿Cómo te sentís dentro del grupo? Me siento como en casa ¿Hace cuánto que estabas? Dos años, dos años ¿Y esta es la primera vez que podés viajar? Sí Y para nosotros es un, cada viaje siempre es un sueño, un desafío Por sobre todo este viaje es muy especial porque en su mayoría los chicos están viajando por primera vez Y realmente es una agenda muy apretada, vamos a estar casi un mes en Europa España, Francia, Alemania, tenemos una gira muy cargada Y yo creo que vamos a representar dignamente a nuestro país con el arte En España tenemos un proyecto muy similar a lo que hacemos acá en Carteura También la orquesta Reciclado en Madrid Y justamente ellos son los que invitan anualmente Allá es un proyecto que tiene de madrina a la reina de España Que en cada concierto que va a la orquesta Carteura siempre ella está presente Y hoy, ahora es el quinto año consecutivo que estamos asistiendo para ese evento Y nosotros estamos llevando ahora una delegación de 27 personas Y vamos a hacer una gira por 5 países de Europa 15 conciertos, 16 ciudades Y estaremos dando una gira de casi 5.000, 6.000 kilómetros Por ciudades como por ejemplo Madrid, Vigo, Barcelona, París, Berlín y otras más Que realmente es un gran compromiso porque llevamos un poco la voz De un proyecto que se ha destacado aquí en Paraguay Que es la orquesta de instrumentos reciclados de Carteura De repente es una responsabilidad mayor porque son chicos con quienes hemos realmente luchado muchísimo Con su familia, inclusive desde el antes porque hemos peleado por los permisos del menor Hemos realmente hecho muchas gestiones para que estos chicos puedan viajar Y durante el viaje con mucha más razón, para cuidarlos Estar pendiente de ellos Que esta experiencia, su primera experiencia sea la más satisfactoria posible Y mucho seguramente le va a marcar para la vida Entonces entendemos todo eso y tratamos que realmente Tengamos una digna representación de nuestro país Pero que también ellos disfruten Antes del viaje de la orquesta de reciclados de Carteura Para visitar a más de cinco países europeos Brindaron un gran concierto para todas aquellas personas Que están llegando a nuestro país Y aquellas que van abandonando ¡Gracias! ¡Gracias!